Radio con voz. Está de moda ser cruel, dijo hace un tiempo Martín Coan, y se hizo viral porque es recontra cierto. Pensaba en eso hoy cuando escuchaba un pedazo del discurso de Milley que pasamos ayer en el foro de financistas en el que participó, donde dijo que su frase afuera se está poniendo de moda en el mundo y que así empujan los despidos en el Estado, los partidos que impulsan ajustes en distintos lugares del planeta. Dijo, claro, no es gratis, eso costó despidos, yo ya eché a 75.000 y vamos a echar a 25.000 más solamente del Estado Nacional en lo que queda de este año y cuando termina de decir eso lo ovacionan. Y cuando pensaba en los que lo ovacionaron más que en él, pensaban que efectivamente está de moda ser cruel. Y el problema es que no es solo Milley el cruel acá. Mirá, hay un montón de noticias que dan cuenta de que esto ya venía pasando en la sociedad y él simplemente fue un pararrayos. Se conocen algunas de esas noticias. A ratos aparecen como episodios de la crueldad. Ayer hubo una, por ejemplo, que es que detuvieron a un grupo de adolescentes de Belgrano que les tiraba con aire comprimido a las lincheras. Esto fue en abril, fue hace dos meses. Pero no hubo, como dice Diego Pietrafeza, un amigo, colega de Telefe, no hubo tapas de diarios, no hubo conductores de televisión indignados, no hubo gritos en la radio pidiendo que se pudran en la cárcel, no hubo fotos de los detenidos, no hubo conferencia de prensa, no hubo fotos de los funcionarios con el trofeo de los detenidos, no hubo show. Sí hubo mucha violencia y mucho odio en esos pibes que tiraban con aire comprimido, repito, a gente que estaba en situación de calle, para divertirse, por puro morbo. Ese odio y esa violencia está cargado de un montón de odio y de violencia que inocula, por supuesto, la dirigencia, los medios, que se genera a partir de un montón de frustraciones, pero es algo que está, que está claramente muy presente en nuestra sociedad. Y también eso conecta con el estado de crispación tremendo que se vive y cómo se le vuela la chaveta a un montón de gente. Hace dos meses un peluquero sacó un arma y mató a su compañero con el que estaba enojado de hacía tiempo porque le pintó. Ayer en otro negocio un chabón sacó un cuchillo y se puso a amenazar con acuchillar a sus compañeros. Es la etapa de Clarín de hoy. Pasan cosas así todo el tiempo porque la crueldad no es lo único que está de moda. También está de moda la violencia, también está de moda el odio, la agresividad y la intolerancia. Yo, por ejemplo, tengo, recién le preguntaba a Nano, que nos maneja las redes, pero tengo más de 2.500 cuentas bloqueadas en Twitter. ¿Escuchaste, no? 2.500, debo tener 450.000 seguidores, una cosa así. Cada una de esas 2.500 personas me insultó feo. O sea, para que yo bloquee a alguien, tiene que ser alguien que me haya insultado. O sea que, y encima en un momento dejé de bloquearme. En un momento me cansé y dije, chao, no lo quedo más, ni miro. Los empecé a silenciar a otros. Bueno, debo tener como mil silenciados también. Ahora hace poco empecé a bloquear de vuelta porque me dijeron, leí por ahí, que justamente cuando bloqueas, deja de aparecer en el algoritmo gente de esas tribus odiantes, dejan de aparecerte también las respuestas o dejan de aparecerles a ellos las cosas que vos decís y entonces no te putean más, qué sé yo. Cuestión que la violencia es parte de nuestra vida cotidiana de manera cada vez peor, cada vez más evidente. Y la intolerancia también. Bien, ayer me pasó que un chabón, un periodista, que era periodista, ahora trabaja en prensa, ahora está encargado de la prensa de una gran corporación, de una empresa que es parte de un holding, que ayer celebraba el Día del Periodista, que es mañana. Entonces llegué, ayer lo conté con Dieguito Iglesias, llegué, hablé con gente, hice lo que se hace en esas recepciones por el Día del Periodista, que es más que nada pelotudear. Después iba a hablar el dueño, el empresario, el dueño de ese holding. Yo no llegué a escucharlo porque me tenía que venir acá al aire, pero saludé a algunos ejecutivos, me contaron algunas cosas. Y cuando me estaba yendo lo voy a saludar a este tipo, a un ex colega que ahora hace varios años que es prensa de esa empresa. Y yo sé que al tipo no le caigo bien, pero fui y lo saludé igual, qué sé yo, por cortesía, por modales. Voy, lo saludo y me dice, me sorprende verte acá. Digo, ¿por qué? Porque yo no te invité. Digo, bueno, se ve que alguien más del holding me invitó, que quería que estuviera acá o que le parecía piola que pasaron cosas en los medios donde estoy, se sepa lo que acá se iba a decir. Si no, no me explico. Me dice, sí, te invitaron de tal otra empresa. Digo, bueno, buenísimo. Me dice, ¿sabes qué? Yo no te invité porque no te perdono lo que dijiste del dueño, del que iba a hablar después. Yo nunca lo insulté, he dicho, he sido crítico, como lo soy de otros empresarios, lo he entrevistado, he hablado con él muy cordialmente siempre, lo hemos criticado por algunos de sus emprendimientos, luego lo hemos reivindicado, en otros casos por otros. Es un hombre muy cercano a mi ley, ¿no? Con lo cual también está en la polémica de la época. Pero me dice, más que eso, lo que no te perdono es lo que dijiste de Israel. Claro, yo ahí le dije, mirá, no tenés nada que perdonarme porque yo no te pedí perdón. Todo lo que yo dije de Israel es lo que pienso. Y lo que pienso es algo que a mucha gente le molesta y algunos me lo dicen con modales y otros sin modales. Como vos, como lo que estás haciendo vos. Bueno, en parte, al haber perdido los modales, es otra cosa muy de esta época. Porque este tipo a mí me cae mal desde hace 25 que soy periodista. Lo conozco hace 20 y siempre me cayó mal. Y yo creo que siempre le caí mal a él. Pero ahora es como que siente el permiso de decírmelo de esa manera tan desagradable desagradable en el peor momento posible porque era un agasajo en el que supuestamente los agasajados éramos nosotros. Ahora, esto pasa todo el tiempo. Porque la gente en muchos sentidos perdió los modales. Y cuando es algo que me resuena en la cabeza todo el tiempo y lo pienso, digo, ¿cuánto tiene que ver Milley? ¿Cuánto venía de antes? ¿Cuánto tiene que ver esa lógica de redes sociales que Milley aplica en la vida real? Porque lo explicaba Martín Rodríguez Llebra el domingo en su columna en La Nación. Decía, Milley actúa en la vida real como en Twitter. Te bloquea y no te saluda más. Así le hizo a Nicolás Pose, que era su mejor amigo. No lo saludó en el Tedeum del 25 de mayo, lo pasó de largo. O sea, saludó a uno, a otro, a otro y a él no. Y cuando le preguntaron por Pose ante ayer, dijo, Pose es historia. ¿Quién puede ser así de descortés con un amigo? ¿Quién puede tratar así a alguien? Bueno, está de moda también eso. Ojalá, además de recuperar la tolerancia, además de revertir de alguna manera el odio, además de dejar de ser crueles, que lo vamos a necesitar para reconstruir esta sociedad, esta comunidad, recuperemos los modales. Porque no es hipócrita poder saludar a alguien que te cae mal sin vomitarle toda la bronca que te genera. Es eso, es poder convivir, poder estar en un mismo lugar y poder sonreírse, aunque no sea amor lo que sientas por esa persona. Es eso, modales y no mucho más.